A menudo, cuando debemos cuidar a una persona con dependencia, nos fijamos en su estado actual, en sus necesidades. No lo hacemos por malicia. Sencillamente es más fácil responder a la pregunta ¿qué puedo hacer yo? a pararse a valorar ¿qué puede hacer el otro? En ocasiones, y siempre pensando en su bien, tomamos decisiones que tienen consecuencias negativas para la persona. Un ejemplo, ir a comprarnos otros solos. Será más rápido, sí, pero favorecerá el aislamiento de la persona y a la larga no querrá salir porque los ruidos y la calle le agobiarán. No salir a la calle implica pocas horas de exposición al sol y una posible pérdida de vitamina D. No lo habíamos pensado. Sencillamente ocurre, porque los humanos somos complejos y esta visión holística que dice que somos una parte biológica, una parte emocional y otra social, la conocemos muy bien por los libros, pero no somos conscientes de lo que realmente nos afecta. Debemos evitar el aislamiento y para ello tenemos diferentes estrategias, pero ninguna de ellas es más eficiente que la sinceridad. Recordemos, las personas con dependencia raramente llegan así de un día para otro. Detrás soy yo y toda una trayectoria vital. Una serie de experiencias que debemos valorar y en la medida de lo posible respetar. Hay que hablar con ellos, hacerles propuestas que les resulten interesantes y posibles y dejarles elegir cuál es más factible. Volvemos al ejemplo de las compras. Ciertamente es posible que tengamos una falta de tiempo y no podamos ir a las diferentes tiendas de barrio a las que la persona. Pero ¿y si escogemos una? ¿Podemos ir a comprar el pan y tomar un café en el horno cerca de casa? ¿Podemos acordar con la perruquera o el barbero que vayan las personas en lugar de que vengan ellos? ¿Ir a la tienda donde se compra jamón dulce aunque tengamos que hacer algo de cola? ¿Pasar por la farmacia a recoger los medicamentos? ¿Ves por dónde voy? Damos una vuelta más al tema. ¿Cuántas veces he visto que las personas mayores salen a pasear con alguien? Eso está bien. Lo que falla es que nos sentamos en un banco, empezamos a mirar el móvil y nuestra conversación se reduce a un ¿qué airecito, qué solecito más bueno hace hoy? En la medida de lo posible debemos fomentar las salidas de calidad. Saludar a las vecinas, pasar por el casal, ir a mirar revistas a la biblioteca, localizar a alguna otra persona en la misma situación. Salir a la calle no tiene valor por sí solo. Los humanos somos seres sociales y necesitamos el intercambio entre nosotros. El feedback, básico en comunicación, es el que pone en funcionamiento nuestras neuronas y propicia la sinapsis y el flujo de neurorreguladores. A veces, cuando la persona tiene un principio de demencia pero sigue valiéndose por sí misma, expande sus relaciones sociales y corre el riesgo de que terceras personas se aprovechen. Esta es una de las grandes preocupaciones de la familia, ya que desgraciadamente lo hemos visto a menudo. Las personas vulnerables no siempre son conscientes de las malas intenciones de los otros y su espíritu y voluntad de querer ser independientes puede ponerlos en peligro. Aunque se trata de personas con la autonomía preservada que hacen y deshacen a su antojo, siempre es recomendable favorecer y fomentar la asistencia a entornos saludables y seguros. Casales, centros cívicos o sus lugares habituales, evitando los nuevos espacios, pero sobre todo evitando entrar en conflicto con la persona. No quiero terminar sin explicaros una iniciativa europea que encuentro muy interesante. Las ciudades amigables con las personas mayores. Tendemos a envejecer. Cada vez somos población más y más envejecida y por eso se está fomentando que los espacios sean más sensibles a este tema. Las ciudades amigables fomentan, por ejemplo, que los comercios tengan sillas para sentarse y que los precios y los carteles estén en letra más grande. Son pequeñas iniciativas que no implican ninguna inversión, pero que tienen un impacto muy positivo en las personas. Podemos hacer peticiones a través de las hojas de sugerencias de los supermercados, sus páginas web o, en su caso, hablando directamente con el tendero. En resumen, debemos evitar el aislamiento de la persona con dependencia, fomentando las salidas. Estas salidas deben ser significativas. Debe haber algún tipo de interacción con el en medio y el entorno que lo rodea. Y recordad que la dependencia y la prisa a menudo no son buenos amigos.